Los barrios Amberes, Martínez Martelo y El Prado fueron visitados esta semana por la Caravana de la Seguridad. Tres establecimientos comerciales fueron cerrados por no cumplir las normas. Durante el pasado fin de semana se adelantó la Caravana de Seguridad número 57, en la que fueron recorridos los barrios Amberes, Martínez Martelo y El Prado por la Brigada de Espacio Público en conjunto con la Secretaría del Interior, haciendo los controles respectivos con respecto a las medidas de seguridad, documentación y cumplimiento de normas de convivencia y funcionamiento de los establecimientos comerciales. Estuvimos en los barrios de Martínez Martelo, El Prado y Amberes. Se visitaron siete establecimientos de comercio, de los cuales fueron sellados tres por no contar con las medidas de seguridad necesarias para poder garantizar que las personas estuviesen en un lugar con las condiciones adecuadas y se hizo una suspensión de actividad sonora por parte del EPA. Asimismo, en manera Martínez Martelo por parte de Espacio Público, también se hicieron incautaciones de material que estaba ocupando Espacio Público de forma indebida. El gerente de la Oficina de Espacio Público, quien comandó la brigada, también entregó un balance sobre la operación realizada en los barrios, donde fueron sellados tres establecimientos por no cumplir las normas. Llegamos con estas caravanas de seguridad, visitamos tres barrios en total, el barrio Martínez Martelo, El Prado y Amberes. Hicimos en total una visita a siete establecimientos de comercio, de los cuales a tres tuvimos que suspender la actividad, básicamente por el incumplimiento de medidas de seguridad, lo cual es absolutamente preocupante, dado que si tenemos un establecimiento de comercio abierto al público, estamos generando unas condiciones críticas de riesgo a la comunidad y por obligación legal tenemos que cumplir unas medidas mínimas de seguridad. En operativos de la Fiscalía contra el fraude electoral, nueve personas resultaron capturadas en los departamentos del Meta y en el departamento de Bolívar. Y en el departamento de Meta y Bolívar fueron capturadas nueve personas por fraudes electorales. Los detalles los dio a conocer el Vicefiscal General de la Nación, Jorge Perdomo. Hemos capturado a aquellas personas que hemos identificado que son los que están dirigiendo estas estrategias de trasteo de votos de trasumancia. No estamos capturando a las personas que incautamente o sin saberlo o presionados inscribieron su cédula sin que pudieran hacerlo, sino a quienes están orquestando en favor de campañas políticas estas maniobras electorales abiertamente delictivas. Estas personas se pondrán a disposición de un juez de control de garantías para realizar las respectivas audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento. Electricaribe asume las conexiones de las alarmas comunitarias como fraudulentas y llega a imponer costos elevados a las viviendas por este motivo. Gran preocupación, incomodidad e injusticia han expresado los habitantes de distintos barrios donde se han instalado las alarmas comunitarias de seguridad. Porque Electricaribe asume el funcionamiento de estas como una conexión fraudulenta y además imponen costos elevados a algunas viviendas por este motivo. Ante esta situación el personero distrital William Mattson compareció en la mañana de hoy en la sesión extraordinaria del consejo, manifestando la inconformidad de los cartageneros con respecto a este tema. Bueno, a nosotros nos preocupa mucho que Electricaribe esté tomando como un fraude las alarmas colocadas por la comunidad y por la policía y distriseguridad en las comunidades. Yo no creo que eso sea un fraude, yo no creo que eso genere tampoco unos gastos grandes a la empresa Electricaribe en materia de consumo de energía y por el contrario creo que es algo que Electricaribe en materia de responsabilidad social empresarial debe asumir con la ciudad. El personero hizo énfasis en que Electricaribe debe asumir el costo de esa energía como parte de su responsabilidad social para aportar de esa misma manera a la seguridad de Cartagena. Y si Electricaribe tiene la oportunidad o la posibilidad de aportar la energía que va a consumir una alarma comunitaria, que eso es cuestión de un minuto o medio minuto que es lo que va realmente a consumir energía, por favor no maltraten a las comunidades sancionándolas como si se tratara de un fraude, sino que asuma Electricaribe esas alarmas comunitarias como parte de su responsabilidad social empresarial. Por otra parte los cartageneros siguen quejándose cada vez más de los bajones de voltaje en los distintos barrios de la ciudad, porque Electricaribe no asume los daños ni las pérdidas de los usuarios causadas por la constante fluctuación energética a pesar de que presentan acciones de tutela y que tienen incluso fallos judiciales que obligan a Electricaribe a responder por los daños. Queremos decir que Electricaribe cuando se le dañan los electrodomésticos a los usuarios de servicios públicos, dice que como no tenían polo a tierra quedaban dañados los electrodomésticos y ellos se exoneraban de todo tipo de responsabilidad. Eso no es así como lo viene planteando Electricaribe. Por eso invitamos a las personas a que en materia de daño de electrodomésticos por fluctuaciones en el fluido eléctrico, que por favor vayan a la personería porque allí podemos hacerle unas reclamaciones adecuadas para que sus electrodomésticos que son dañados no generen un perjuicio económico en cada una de las familias. Yo creo que es importante que en los barrios hagan un bloque de todas las personas y nosotros hacemos una sola reclamación. Vamos al segundo corte de comerciales y ya regresamos en CNC Noticias.